Continuando con las actividades programadas en la Argentina, Scott visitó escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. En la escuela número 3 Arturo Marazo, ubicada en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, Scott tuvo la oportunidad de interactuar con los alumnos y con chicos de las escuelas públicas número 13 y número 26, invitados para la ocasión. Durante la visita se proyectó un documental sobre los viajes del autor que transmitió un mensaje positivo sobre el futuro y las posibilidades de hacer realidad los sueños. Tras finalizar las actividades programadas, Scott fue invitado por el director de la escuela, Javier Canepa, a ver el mural pintado por todos los alumnos de la escuela junto a los muralistas de 3 de febrero y la artista plástica Nieves Fraga. El mural se realizó en el marco de la Semana del Libro y la Identidad Crítica del 9 al 13 de mayo de este año. Durante esa semana, el autor estadounidense Luis Rodríguez visitó la escuela invitado por la embajada y dio a los chicos la consigna de escribir poesías que compartieron al final de la jornada. La idea rescatada fue plasmada al día siguiente en esta obra mural. Javier Canepa, director de la escuela número 3, es ex participante del programa de visitantes internacionales sobre educación primaria y secundaria de la embajada. Al término de la visita, Scott, junto a funcionarios de la embajada y el director Canepa, recorrieron las calles del barrio y motivados por el arte mural, el grupo posó para una foto frente a la representación del famoso jugador de fútbol Carlos Tevez, pintado por los mismos muralistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!